Una turba incendió este miércoles varias iglesias en la localidad de Faisalabad, en el noreste de Pakistán. Los hechos se registraron después de que los habitantes acusaran a un joven perteneciente a la minoría cristiana de cometer blasfemia, una grave acusación en el país asiático. Los lugares de culto fueron incendiados en respuesta a las alegaciones de blasfemia que fueron amplificadas desde algunas mezquitas del vecindario. La policía local informó que también fueron vandalizadas casas propiedades de cristianos, provocando la huida de la localidad de algunos miembros de esta minoría, unos 2,6 millones de personas que representan el 1,27% de la población en Pakistán según el último censo. El joven cristiano ha sido acusado de desgarrar las páginas del sagrado Corán y escribir palabras de blasfemia contra el profeta Mahoma, indicaron fuentes policiales. Ante la imposibilidad de la policía de controlar a las turbas, las autoridades afirmaron haber llamado a la unidad policial militar Rangers. La cabeza de la iglesia pakistaní pidió una intervención inmediata a las autoridades para detener la violencia, mientras que la policía pakistaní ha registrado un caso contra dos jóvenes cristianos por dañar el Corán e insultar al profeta Mahoma. El delito de blasfemia fue establecido en la época colonial británica y endurecida por el dictador Mohamed Saúl Haq en los años 1980 y conlleva la pena de muerte en Pakistán, aunque nunca nadie ha sido ejecutado por ello. Gracias. 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 Gracias.